12 y 44 minutos y aquí estamos corriendo más que nadie porque tenemos tanto que contarle señoras y señores, tanto y tanto. Hace ya una semana que os invité, ¿no? Sí, una semana. ¿Quién iba a decir que no iba a ir a pasar, verdad? Bueno. Quería ayudaros hoy las felicitaciones, la alegría. ¿Cómo estáis de ánimo? Bueno, venimos del terapeuta ahora. No, estamos bien, estamos bien, hombre. Ha sido una noche dura, hemos querido hacer análisis de lo que ha pasado, pero nada, el análisis... ¿Y a qué conclusión habéis llegado? La conclusión es que han gustado 19 más que nosotros y punto, no hay otra conclusión. Felicitar a los que han pasado porque seguro que han trabajado tanto como nosotros y los que no han pasado que también seguro que han trabajado, pues también felicitarlos. Y que no significa que seáis malos, sino que hay muchísima gente buena en el carnaval de Cade. Pues claro que sí. Y es eso. Esa es la verdad. Y tenemos con nosotros estas chiricotas, señoras y señores, que es de Puerto Real. El año pasado, ¿quiénes fueron? Los diestros, muy diestros. A ustedes les gusta mucho la tauromaquia, ¿eh? Al que más les gusta es Carlos, que es carnicero. Alistro trabaja mucho con la carne, ¿no? Pero sí quedasteis en cuartos de final el año pasado, ¿no? Un pasito más que este. Bueno, un próximo... Claro. Y los Humberto Janeiro, ¿qué tal? ¿Cómo se os ocurrió esa idea? Pues nada, eso es una idea que vino un día a la mente, se expuso y gustó. Pensábamos que era cómico de por sí, que nosotros eso lo miramos mucho. Queremos, tipo, que sea fácil de meterse en él porque la verdad es que luego es más fácil conectar. Y nosotros sabíamos y pensábamos que era un personaje ya gracioso nada más que plantarlo en el escenario. Y de hecho, pues sí, pues ha dado buen resultado. Menos para el jurado oficial. Y oye, y el torero, qué gracioso. El torero es Sema, que es el autor de la música. Que no ha podido estar aquí con nosotros porque está llorando también en los rincones por ahí, pero... Es normal. Es normal. Pues tenemos con nosotros a Carlos Bastón, a mi derecha, que es el letrista. Gracias por estar aquí con nosotros. A su lado está José María Parrado, que es coletrista. Es un honor también estar con vosotros esta mañana. Un poquito triste, pero bueno. Bueno. El año que viene daremos el pelotazo grande. Y está el director musical que es Jesús González. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿No? Pero ayer en el escenario del Teatro Falla todo estupendo y satisfecho y orgulloso. Que sí, porque todo salió bien. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Nos salió todo bien. Sabíamos que teníamos un hándica. Cerrado. La verdad es que era complicado. Era complicado porque ya supongo que el jurado está ya más pendiente de sus cábalas. De qué, cómo, cuánto, de qué manera, cuántas tienen que pasar y ese tipo de cosas. Y la verdad también el público no es lo mismo encontrarte un público a las nueve que un público a la una. O sea, eso es matemático. Sabía que teníamos ese hándica, que se habían escuchado ya muchísimas letras, muchísimos temas. Y bueno, íbamos a una pelea dura y el grupo respondió y lo que hay es lo que hay. ¿Y lo hiciste y bien? Bien, lo hicimos bien porque nosotros hemos trabajado mucho. Y no habéis pasado no porque lo hayáis hecho mal ni porque las letras no fueran preciosas, sino porque hay mucho igual. Claro, claro. Y el año que viene, pues quién sabe, a lo mejor sois vosotros los que pasáis. Y llegáis, o qué bien, el año que llegáis a la final os lo imagináis. ¿Cuántos años saliendo en carnavales? Yo llevo muchos años, yo llevo 26 años este año. ¿Y siempre en Chiribota? No, yo soy más de postulista, yo soy comparsista. Juan Carlos Aragón, yo no soy italiano, pero acuérdate de mí si quieres. Ah, ¿por qué sabes hablar italiano? No, es una broma, es una broma. Oye, ¿te ha gustado la comparsa de Juan Carlos Aragón? A mí me encanta Juan Carlos Aragón, pero... Haga lo que haga. No, este año no haga lo que haga. Yo no lo he entendido, lo siento. Seré más torpe que nadie, pero yo la verdad es que no... Me cuesta trabajo coger lo que cantan y eso para mí es un hándicap. Ay, ¿y no has estado en Venecia con ellos? Con los gondolieres. Es muy bonita, muy bonita. El tipo, el grupo es espectacular, pero... Pero que se entienda. Pero que se entienda, lo hubiera preferido. Yo hubiera preferido. Al pan pan y al vino vino, como se suele decir. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar el primer paso doble. Preciosísimo. El segundo lo acabamos de poner hace un momentito a Manolo Santander. No, 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 es al revés. Al contrario, ese es el primero. El primero, ahora el segundo. Ahora el segundo, ¿qué hablaba de qué? A ver. Pues hablaba del barrio Santa María. ¿El barrio Santa María? Mira, a ver cómo comenzaba. Cruzó tu puerta de tierra. Hijo cantando, mira. Un, dos, tres. Vámonos. Cruzó tu puerta de tierra. Y tiró parca. Cuantiguo. Me adentro por el barrio de Santa María. Y andando por sus calles siento que me invade su flamenquería. Cada casa puerta una historia de tanto artista que aquí naciera. Y que le gana al barrio su gloria para que su leyenda creciera. Ahí está, un trocito de este pedazo de paso doble de esta chirigota de Puerto Real, señoras y señores. Los apoderados. Sin ambiciones. Vámonos. ¡Vámonos! Cruzo tu puerta de tierra y tiro palca contigo Me adentro por el barrio de Santa María Y andando por sus calles siento que me invade su flamenquería Cada casa puerta una historia De tanto artista que aquí naciera Y que le gara al barrio su gloria Para que su leyenda creciera De pronto me encontré en un hermoso sueño Estaba en la Merced viendo un cuadro flamenco Al cante Macandé con Enrique el Mellizo Un pobre dios sellé, arte puro y exiso A Luis Abudrón le arranca ya una sonrisa Y gritando apérito como colofón Cántala a ver la bulería, qué emoción Despierto, por tu calle voy pensando Qué es lo que tendrá este barrio Qué tendrá su casa puerta De más no, mientras voy campiñeando Si vuelvo a Santa María A liberia lo gitano Cantando por alegría Cantando por alegría Olé y olé Olé y olé Esta chirigota de Puerto Real Los apoderados sin ambiciones Qué bonito el barrio Santa María Que le has escrito tú, ¿no? ¿Tú que eres de Puerto Real? No, yo de Cádiz Hombre Me decía el micrófono cerrado Es que claro, el le da el punto de Cádiz ¿Qué punto tiene Cádiz? ¿Qué punto tiene Puerto Real? A ver, contando Pues sí, esto es un concurso local Es un concurso de Cádiz Y la verdad es que yo no puedo escribirle Al barrio Santa María como le escribe él Ni le puede escribir al Cádiz Club de Fútbol Como le escribe él Claro, claro Ni al pregón que dio Carlos Cano Que yo no lo vi y él sí lo vio O sea, es la diferencia que hay Que él le aporta una profundidad a la chirigota Que es lo que él marca, esta diferencia Que aunque somos provincianos Pero tenemos un aroma gaditano Y es gracias a él Porque él es de aquí y lo siente de aquí Tenéis el aroma puertorrealeño Ahora empieza el concurso de Puerto Real De hecho, o sea, de paso, ¿no? ¿Cuándo? Pues empezará este fin de semana que viene Como nosotros estamos eliminados Podemos ya ir, ¿no? Claro, ya sí, ya sí Si ya no hubierais podido ir No, no, no podíamos ir Lo teníamos ya hablado Y eso que no podíamos ir Que si, hombre, hubiéramos ido fuera a concurso ¿Habías ganado muchos premios ya en el de Puerto Real? Yo, sí, muchos, muchos El año pasado ganamos Y yo, bueno, algunos que otros concursos Pues sí, que los hemos ganado También nos han dado algunos que otros Cifazos también, ¿eh? También, ¿no? Todo lo que es nuevo Oye, y ahora Ahora Cuando termine el concurso de Puerto Real Que os venís para Cádiz Para cantar por las calles Sí, 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 sí Nosotros esta xericota Nace con un ambiente Y con un espíritu callejero Lo hace imprecio así Cuando hemos quedado bien Y cuando hemos quedado regular Nosotros Lo que más nos gusta Y lo que no A lo que no podemos faltar Es al domingo En las calles Y eso El que haya estado en la calle Pues nos verá Porque nosotros somos De los más hartibles Somos los primeros que llegamos Y los últimos que nos vamos Yo me acuerdo Haciendo los bocadillos En la plaza mina Y no había nadie Todavía no estaban Ni los tineretes En la plaza grande del área Y no había nadie Y nosotros probando los bocadillos Para empezar Claro, claro Preparándolo todo Que es hartible Que es hartible Bueno Y esos pedazos de cumple ¿De qué iban? Bueno De las tradiciones Venga chiquillo Que tú no has hablado Eso lo dejo mejor Un Jesús González El director musical Él de música Yo de música Yo de nada Aurelio Bueno Pues el primer cumple Pues aprovecha un poquito Estos graciosillos De Ramón Y vestidos de Jesucristo Con algunos kilillos de más Y hemos querido Y el otro pues A Antoñito Canales Y a su Afer Que se ha quedado Dos mucanijos Ramón Y se ha quedado mucanijos Por eso Por eso no agrada Tantar cumple Es que cuando lo hicimos Todavía no había Perdido los kilos Bueno ¿Vamos a escuchar los cumplea? Venga Venga Vámonos con ellos Con la chirigota De Puerto Real Señoras y señores ¿Cómo se llama? Los apoderados Sin ambiciones Vámonos con ellos Cambian nuestras tradiciones Cada vez hay más profesiones Haciendo protección solar Hasta estoy pensando Descarga yo uno Aunque eso sí En donde me pongan De esa pata Voy aseguro Y antes de cargarlo Yo tengo que echar un vistazo Que como el cristo Se arrabó Y dentro la iglesia Se queda al pago Vente tarde Que tenía Pa' buscarme Yo la mía Y me quitan La corrida El gobierno Catarán Y yo mira Tú qué flan ¡Sí! Menos más Que me ha buscado Mi no era una paga Fenomenal Aunque la cojo La cojo Cojo cojera ya ¡Sí! ¡Pito! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza del canale! Con todo lo que no cabale Lo cogieron en verano Enrollado con un fulano A orillitas de la marzala Y ahora dice el tío Malaje Que toito era un montaje Que a él le gustan las gitanas Con su férpudo de lana De esos que hasta se pueden peinar Antoñito Primo No nos dé más cobas En tu casa Fijo Vuelen a culo Todos los palos De las escobas Y como te canse Con ese novio dirino Y te haga lo del payuelo A mí no te saca Ni un palo mío Vente tarde Que te guía Pa' buscarme Yo la guía Y te quitar la suya El gobierno catalán Y yo mira Tú qué flan ¡Sí! Menos más Que me ha buscado Que tú era una paga Fenomenal A que la cojo La cojo Como coger la llave ¡Sí! Ay, qué pena Que ya nos tenemos que marchar Qué bien Satisfecho Y orgulloso Por la interpretación Saúl En las chirigotas Y no ponemos nunca el popurrí Pero el popurrí también estuvo graciosísimo ¿Cómo era eso de cuando vieron Zagalito? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era un maestro de la torrería A ver, ¿cómo era? Vamos a terminar así Cuando yo era una manzagalito Era un maestro de la torrería Y con la izquierda o con la derecha Con toita la vaca Yo hacía virguería Pero una vez cerraría Una tarde en Benaoca Haciendo un pase de pecho Me trincó por detrás ¡Uy! Bueno, pues ahí estaban Estos gaditanos Uno de Gádiz Capital Otro gaditano Pero de Puerto Real Los dos Gracias por haber estado con nosotros esta mañana A disfrutar de los carnavales Mucha suerte en el de Puerto Real Y os esperamos ver por las calles de Cádiz Para seguir disfrutando de esas letras Que se han quedado ahí Pero no se tienen que quedar ahí Tenéis que echarla fuera Por supuesto Y ya sabéis que esta es vuestra casa Para cuando queráis Muchísimas gracias Vale, gracias Sara, un placer Hasta luego Nos vamos, señoras y señores Se nos acabó el tiempo Lo han pasado bien en nuestra compañía A que han disfrutado A que se han emocionado Con las voces de la gente De nuestra tierra De los carnavales Pues nos vamos Se nos fue el tiempo Gracias por haber estado ahí Mañana a las nueve en punto de la mañana Estaremos aquí Para compartir un día más En una palabra La vida Sean felices Disfruten de este domingo Hasta entonces En una bola de cristal Soy pura vida Agua para...